Y ella es como aquellos dos apóstoles que fueron un día al templo y vieron a uno que lo identifica, no tiene nombre, le llaman el cojo de la hermosa. Y las personas enfermas las ponían en los templos, en las puertas para pedir porque era el lugar más estratégico. Porque como tú ibas a adorar a Dios, si tú no dabas, te veías como un miserable, un pecador. Por lo tanto, estas personas se colocaban en ese lugar. Y dice que un día venía bajando Pedro y Juan y dijeron, mira, tú no necesitas oro y plata, tú necesitas lo que nosotros tenemos. Es más, nosotros no te vamos a dar oro y plata, te vamos a dar lo que tú verdaderamente necesitas. Míranos a los ojos. Extendieron su brazo y lo levantaron en el nombre poderoso de Jesús. Y dice la historia que estaba el cojo, que ya no era cojo, adentro con Pedro, alabando y glorificando al Señor dentro del templo. Y Débora abrió su casa para dar de lo que ella tiene, que es el evangelio del Señor que dice Pablo que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. La pastora está atendiendo a la pastorita por ahí, pero ya usted sabe, eso es una de las cosas que vamos a establecer. Vamos a establecer un lugar para los niños, para predicarles y para que estén y las madres puedan estar contentas aquí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, un anuncio antes de llevar una palabra, este sábado vamos a tener el discipulado para el bautismo. El próximo sábado de arriba vamos a bautizar. Levante las manos los que se van a bautizar, levante las manos, Carmen, Candy. Miren, miren toda esa gente que se va a bautizar. Y yo creo que de aquí al próximo sábado va a haber más gente que se va a bautizar sobre las aguas, la vida. ¿Ok? Ahora, si usted tiene dudas y usted quiere escuchar la charla, aunque usted no se vaya a bautizar, venga el sábado a las 10 de la mañana. Vamos a estar aquí para que usted aprenda cualquier información que usted quiera, la va a escuchar. Porque es importante el bautismo, que es lo que representa, que es lo que pasa después, que es lo que la iglesia espera de usted, que es lo que Dios quiere que usted haga. Todas esas cosas las vamos a decir el sábado y el próximo sábado vamos a las aguas. Y este va a ser, no mi primero, porque mi primicia está ahí, miren ahí, esa fue la primera que yo bauticé, la hermana Austria. Así que, esa es otra, otra de las damas responsables, porque cuando Débora se mudó para Estados Unidos, o no, antes de Débora mudarse, Débora vendió su casa. Entonces no teníamos dónde. Y en esas reuniones, Austria conoció al Señor y dijo, no, pues vámonos para casa, esto hay que hacerlo en mi casa. Y después no lo quería soltar a Austria, ¿no? Pero estuvimos muchos años en su casa también, abrió la puerta de su casa, no tan solo para su familia, sino para mucha gente que también escuchó la palabra del Señor. Así que damos gracias al Señor por eso. Otra cosa, nosotros, mi esposa y yo hemos decidido seguir en esta dinámica de ayuno, por lo menos ayunos de mediodía a los sábados. Porque hemos entendido que eso rompe cadenas, trae cosas buenas a la casa del Señor. Y hay testimonios de lo que Dios está haciendo. Y mire, el testimonio es que aquí empezamos como 10 o 12 personas. Y mire cómo Dios sigue trayendo gente. Y la primera que me dijo a mí, que dijo que tuvo una visión, que dice que llegó, que donde yo estaba la gente no cabía, fue la hermana Austria. Ella, yo fui a visitar su iglesia donde ella después se congregaba. Y ella dijo, oye, vi, y vi, y tuvo una visión. Y después, uno de estos hermanos también tuvo otra visión. Ahí el varón que vino el jueves pasado, también tuvo una visión que veía este lugar pequeño que la gente quería entrar y no podía entrar a este lugar. Y lo creemos, ¿cuántos lo creemos? Amén. Tenemos visita en la casa. Yo me imagino, es que aquí como tengo muchas luces, ¿verdad? Pero esas dos damas que están allá, póngase de pie. Yo me imagino que usted fue la que Mirla le dio el teléfono, ¿verdad? Aleluya. Qué bueno que llegaste. Dios te bendiga mucho. Dinos tu nombre para que la gente sepa tu nombre. Andreina y Francesca. Glor, quédese ahí de pie. Iglesia, póngase de pie. Tienda su mano hacia allá. Tienda su mano hacia allá. Tienda su mano. Repita conmigo. Amada, yo deseo que tú seas prosperada en todas las cosas. Dígalo fuerte, fuerte. Así como prospera tu alma. Padre, en el nombre de Jesús. No sabemos la necesidad que puedan tener esas dos hijas tuyas, Padre. Pero en el nombre de Jesús. Te pedimos que tu Espíritu Santo se allegue. Cualquiera sea la necesidad de estas dos mujeres. En el nombre poderoso de Jesús. Los declaramos hechos por tu palabra. Y casa de pan dice. Amén. En el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Qué bueno, qué bueno ver a la nena de Eddie. Qué bueno. Estaba perdida. No del Señor, sino de esta casa. Pero qué bueno que viniste. Y a tu hermana la estoy esperando también. Y mi pastor de niño está ahí. Qué bueno. Ahí está. Gloria al Señor. Ahí hay una visita nueva. Póngase de pie, varón, y díganos su nombre. Ese es otro hijo tuyo, Chris. Tu yerno. ¿Cómo? Rudy Hill. Rudy. Otra vez, el mismo ejercicio. Amado. Yo deseo. Que tú seas prosperado en todas las cosas. Así como prospera tu alma. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a esta casa. Y que no sea la primera. Que sean muchas veces que puedas llegar a este lugar. ¿Es cómo? Aleluya. Un aplauso. Mire. Ven acá, varón. Ven acá. Porque yo estoy ahora en vivo. Y yo quiero dar este testimonio en vivo. Este es el momento. Este es el paso. No te apures que yo predico en 15 minutos. Sí, sí. Este joven que está aquí es el papá de una niña que nació prematura. Y le dieron 72 horas de vida. Con todos los aparatos puestos. Le dijeron a la abuela, a él, que tenía 72 horas. No tenía casi pulmones. Lo que tenía era una cosita. Así no podía. ¿Sabe qué? Ya se la dieron y está en la casa con la mamá. Y él es testimonio del poder de Dios. Aleluya. Qué bueno. Dale gracias al Señor. Bueno, muchas gracias a todos. Porque tenemos entendido por mi suegra de que esta casa, gracias pastor, estuvo muy pendiente de su momento. Y no hay más nada que decir que realmente es un milagro de Dios. Definitivamente. Gracias papito, gracias. Un milagro, un milagro. Mire, las cosas ocurren. Yo siempre he dicho que las agendas, la agenda de Dios es diferente a la de nosotros. Cuando aquí hay una crisis, un caos, es que la agenda de Dios marcó el tiempo de tu milagro. Dí amén a eso. Cuando aquí hay caos, en el cielo sonó una campana y Dios diciendo, ahora es que voy a actuar con mi poder. Bueno, mire, vamos a hablar sobre Romanos capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 8. Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 y 10. Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 y 10 de la Reina Valera dice. Cerca de ti está la palabra, coma, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Digamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y voy a leer el 11, porque el 11 está fuera de liga también dice. Porque la escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Dígame a esa palabra. Miren, hay cosas que nosotros hacemos tan lejos de nosotros y no nos damos cuenta que están bien cerca de nosotros. Yo siempre he dicho que cuando más lejos tú ves a Dios es cuando Dios más cerca está de ti. Entonces el apóstol Pablo en el capítulo 10 está hablando de su corazón, esta iglesia de Roma. Porque él ve que hay una pelea en los recién creyentes en Cristo. Porque habían tres grupos particularmente estaba el grupo judaizante, estaba el grupo de judíos convertidos donde era Jacobo, el líder de ellos. Y estaban los gentiles que eran los que Pablo se estaba ganando para el Señor. ¿Cuál era la diferencia? Bueno, los judaizantes no creyeron en Cristo. Ellos siguieron creyendo el judaísmo. Ahora dentro de ese grupo hubo gente empezando por los discípulos, empezando por los 72 que el Señor envió, empezando por los 500 que en el libro de Lucas dice que despidieron al maestro cuando subió a las nubes. Y empezando con aquellos 3.000 y 2.000 que Pedro le predicó el día de Pentecostés y por ahí para abajo. Todos esos, la mayoría eran creyentes judíos. Pero luego en el capítulo 10 de los hechos hay algo que sucede que marca el comienzo de los convertidos gentiles. Y es en casa de Cornelio que era un pagano, un romano. Y ahí comienza el Espíritu Santo a moverse sobre toda carne. Entonces ya cuando Pablo está escribiendo a la carta a los romanos. Le está diciendo en este capítulo mira el problema está en que los judíos presentan la ley de tal forma que la ley hace que tú hagas obras para alcanzar la salvación. Y cuando Cristo llegó, Cristo cumplió la ley por nosotros. Por lo tanto nosotros confesando y creyendo en Él ya alcanzamos la justicia y la salvación del alma. ¿Vio cuál es la diferencia? Hoy en día no hay judaizante. Pero hay cristianos que si no, si tú no haces obras te condenan. Y por eso usted ve un mensaje donde tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello, tú tienes que hacer esto. Si no tú te vas para el infierno. El que se va para el infierno es el que tiene esa lengua larga que no conoce la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Pablo establece bien claro que aquí el único requisito que hay que tener en cuenta es que tú confieses dos cosas principalmente. Que ese Jesús que murió en la cruz del Calvario, ese es el que te limpió de todo pecado a través de su sangre preciosa. Pero no se queda ahí. Lo otro que tú tienes que creer es que cuando murió no se quedó en la tumba sino que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre. Son dos cosas. Pablo une el creer en el sacrificio como también creer en la resurrección. Importante eso. Las dos cosas son importantes. Si tú crees una cosa y no crees la otra hay problemas. Están unidas. Están unidas. Su sacrificio y su resurrección son importantes en el credo para salvación. Entonces mire cuál es, cuál es el, cómo se dice, cómo es, cómo es, cómo es que tiene que desarrollarse esto. A mí me maravilla porque aquí dice que lo hables y después lo creas. Pero a mí me parece que esto es como que el escritor estaba, el que tradujo esto, lo tradujo de tal forma que él mismo estaba enredado. Porque después lo pone bien. Después lo pone y dice porque con el corazón se cree primero y luego se confiesa. Y ese es el orden, ese es el orden. El orden es primero creer y cuando tú crees tú hablas. Creí por lo cual hablé, dice Pablo en Colosenses. Creí por lo cual hablé. Lo primero que hay que hacer es creer en tu corazón. Convencerte, y más no es convencerte, es creer por fe. Porque hay cosas en la escritura que hay que creerla por fe. Si le busca la lógica no la va a creer nunca. Hay que creer por fe. Por eso es que dice, esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Y Pablo le está dando leña a los judíos porque los judíos creen que tú tienes que hacer cosas. Y eso es lo que a veces la tradición nos enseña. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello. Guarda esto, guarda lo otro. Sé libre de eso en el nombre de Jesús. Cuando tú crees en el sacrificio de Cristo. Tú lo confiesas y crees en su resurrección. Tú eres libre de todo. Y comienza a desarrollarse en ti esa nueva criatura. Y no tan solo comienzas a creer en eso. Sino que empiezas a creer en un montón de cosas que son beneficios de la salvación. Mire, yo le voy a decir algo. Y lo que tengo son tres minutos para decírselo. Y tengo mucha información de esto. Pero yo quiero que usted vea. A mí me gusta que usted se meta en la película de lo que está pasando. En tiempo y espacio. Cuando Pablo está hablando estas cosas. En este momento de la historia. La salvación era bien. Era el bien supremo que todos estaban buscando. Había habido un tiempo en que la filosofía griega había sido especulativa. Usted sabe, 400 años, 200 años antes de Cristo. Los filósofos griegos como Platón, Orígenes, Aristóteles, Sócrates. Toda esa gente le había volado la tapa de los sesos a la humanidad. Y estaban especulando de cómo se había originado el mundo. De qué sustancia. Creían que esto era un mundo oscuro. Y que había un mundo real por allá arriba. Y que había una mente, un logos. Que había creado este mundo como una copia. Imperfecta de ese mundo perfecto que existía. Y todo el mundo estaba especulando de cómo llegar a ese lugar. Entonces, luego de 400 o 500 años después. Dice que poco a poco con el paso de los siglos. La vida se había desplomado. Se le había desplomado. ¿Por qué? Porque llegaron los grandes imperios. Llegó Roma que es la bestia. Y esa gente comenzaron a poner su bota de muerte. De ejército. Y arrancarle el corazón a todo el que no lo rindiera. No le rindiera loor a los Césares como dioses. Y este tipo de cosas. Y el mundo se dio cuenta de que se le estaba cayendo encima. Toda la escritura de Apocalipsis. Toda la escritura que Pablo habla. Todo lo que Juan habla. De la iniquidad. Del hombre de pecado. De todo aquello malo que estaba ocurriendo en el mundo. Es producto de esto que Pablo está hablando. Por eso es que cuando, cuando está llegando este momento. Pablo cuando habla de la salvación. Llama la atención. Por eso es que yo digo. Que lo que está lejos para la gente. Es lo más cerca que puede estar. Dios en el asunto. Porque en el caos de la gente. De la vida tuya. Es donde Dios aparece para decirte. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu pensamiento? Pues quiero decirte que la Biblia nos dice. Que está cerca de ti. En tu boca. Y en tu corazón. Los que creen no seremos avergonzados. Por circunstancia. Por lo que sea. Cuando. Cuando la filosofía dejó de ser filosofía natural. Para convertirse en filosofía moral. Ahora la gente se dio cuenta. Que había que hacer buenas obras. Que había que portarse bien. Que no se podía seguir el derrotero del mundo. Porque te lleva a la perdición. Eso es lo que Pablo. Le está diciendo a la gente. ¿Sabe qué? No lo compliquen más. Dejen de complicar la salvación. Porque el Hijo de Dios. Cristo. Jesús Cristo. Vino a la tierra. Murió. En la cruz del Calvario. Derramó su sangre. Y ahora el pecado. No es cubierto. Ahora el pecado. Es limpiado de una vez. Para siempre. El que hace obra. Es que está buscando ayudar a Dios. Para su salvación. Oye fuerte. Pero es verdad. A Dios no necesita ayuda en la salvación. Ya eso se dio en la cruz del Calvario. A nosotros nos toca creer. 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 Pero esa salvación. No tan solo. Cubre. El área eterna. Que es lo más importante. Sino que también cubre el área física. Porque por sus llagas. Nosotros fuimos. Por sus llagas. Nosotros fuimos. Curados. Nos salva del peligro. No es que le garantiza al hombre una vida libre de riesgos y peligros. Sino que le da la seguridad. De que no importa que te quiten la vida. Tu alma está segura en Cristo Jesús. Nos libra. Esa salvación. También nos libra de la contaminación. ¿Por qué yo digo esto? Porque dígame usted. Testifíqueme. Desde que usted está viniendo aquí a la casa del Señor. Desde que usted está escuchando esta palabra. Usted no se siente. Que si usted mira para el lado. Cuando no tiene que mirar. O piensa en lo que no tiene que pensar. Como que siente que Dios lo está mirando. Claro. Porque el Espíritu Santo ya se te metió por dentro. Y te reargulle. Te vela. Te cuida. Obviamente esa salvación también. Nos salvó de la perdición. Porque Él vino a buscar y a salvar. Lo que se había perdido. Obviamente nos salvó del pecado. Mire los sacrificios en el Antiguo Testamento. Habían. Habían grados de sacrificio. ¿Por qué? Porque de acuerdo al dinero que tú tenías. Tú comprabas el animal que tú podías. Por lo tanto la gente pobre. Compraba palominos. Que eran unas palomitas. Y las entregaban. Para el sacrificio. Y si usted tiene dudas. ¿Usted sabe cuál fue la ofrenda que llevó María y José por Jesús? Dos palominos. Ofrenda de pobres. Luego de eso. Estaba el cordero. Estaba el buey. Estaba el becerro. Habían otros tipos. Eso era para la gente que tenía. Pero no importa si fuesen dos palominos. O fuera un buey cebú. Lo único que podía hacer era. Cubrir tu maldad y tu pecado. La sangre de Cristo. No te cubre. Te limpia. Y no te limpia. Te limpia. Te limpia. Te limpia. Que no te puedes ensuciar. ¿Por qué? Porque aquí todas las cosas viejas. Pasaron. Todas son hechas. Nuevas. Y el Señor agarró todos tus pecados. Y los echó al fondo de la mar. Y no se acuerda. Más de ello. Por lo tanto, por eso es que en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Pacto El sacrificio de Cristo es más que suficiente ¿Y usted sabe lo grande de eso? Es que Dios sabía que nosotros íbamos a seguir pecando Pero Pablo se adelanta dirigido por el Espíritu y dice Que esa sangre no tan solo te limpió Sino que te limpia y te sigue limpiando de todo pecado Por eso los que hemos creído en su sacrificio y en su resurrección No seremos avergonzados porque la sangre de Cristo nos limpió, nos limpia Y nos seguirá limpiando de todo pecado Es una salvación de la ira de Dios Hoy yo hablaba en la radio y termino con esto Hablábamos sobre la realidad del infierno y la realidad del cielo Ahora hay gente por YouTube hablando de que no hay cielo Que nadie va para el cielo Y que no hay infierno Y yo explicaba que cuando se habla de estos temas Hay que establecer claramente como fundamento Si nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios Y si creemos que Timoteo, lo que dice Timoteo es verdad Toda palabra es inspirada por Dios Hay que empezar por eso El que esté hablando pregúntele ¿Usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Ahí está todo Si le dice que no, no hay discusión Si le dice que sí, óigalo Entonces explícame Porque la Biblia Desde Génesis hasta Apocalipsis Habla del amor y la misericordia de Dios Pero también habla Que los que rechacen ese amor y esa misericordia Le espera un juicio Y te voy a decir esto nada más Esto es para que La pastora de Sila se vaya con la cabeza rota para la casa ¿Quién le dijo a Caín que estaba perdido? Y que lo iban a matar A Caín Eso está en Génesis Caín ya tenía conciencia que hizo lo malo Y merecía castigo Por lo tanto El juicio eterno está en la Biblia Desde Génesis hasta Apocalipsis Y fíjense que Desde esa conciencia de maldad Y de juicio Dios le dice a Caín Tranquilo Que yo te voy a poner una marca Que nadie te va a poder poner la mano encima Ah yo no sé Eso, eso, eso Yo sé que se quedó así Porque está, está, está loco Igual que yo Porque aún haciendo lo malo Dios sigue siendo bueno La salvación provee Para salvarnos de esa ira Y de ese juicio Apocalipsis termina diciendo Y resucitó todo ser Y fueron delante del trono Y se abrieron los libros Para ser juzgados O sea Que no es que Dios sea malo Es que nosotros No queremos la bondad de Dios Y los que van a ser castigados Serán castigados No porque Dios quiso Sino porque ellos mismos quisieron Yo no sé si hay oportunidad De poner un sol Dos versículos nada más Y con esto nos vamos Si no lo hay Mire Lléveselo para su casa Juan 3 17 Y 18 Como dice que le gusta mucho Juan 3 17 18 Y el que lo encuentre Le voy a dar oportunidad Para que lo lea En voz alta Y con esto terminamos Juan 3 17 18 ¿Alguien lo tiene? Que se atreve Que aprendaselo de memoria Que se lo voy a dar un examen Algún día ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo tiene? Dígalo Pastor Moisés Fuerte ¿Cómo, cómo? ¿Y qué dice el otro? ¿Quién es el que es condenado? El que no cree En otras palabras Dios no decide por ti Nosotros decidimos Por eso la salvación Está cerca de tu boca Y cerca de tu corazón Si tú crees hoy Que Jesucristo es el Señor Y que su sangre te limpia De todo pecado Y crees Que resucitó De los muertos Al tercer día Dice que serás salvo Y tu fe No será Avergonzada ¿Alguien cree eso En esta noche? Póngase de pie En esta hora Póngase de pie Semana que viene Voy a hablar De las repercusiones O las repercusiones No El alcance Que tiene esa fe Que no tan solo Es de salvación Sino que es el mismo proceso Para ver milagros Si tú lo crees En tu corazón Y lo declaras Yo me mire Esa abuela Que está ahí En estos ayunos ¿Verdad? Esa abuela Que está ahí Decía Yo no No recibo Malas noticias Yo sé Que veré A Jehová En la tierra De los vivientes Por eso Ana está viva Unimos su fe A la fe De esa mujer Y hoy Estamos viendo El milagro De esa criatura ¿Por qué? Porque los que creemos En nuestro corazón Y declaramos Con nuestra boca Nuestra fe No será Avergonzado Padre yo he hablado Tu palabra En esta hora Mi Dios Tú conoces Cada corazón Tú conoces Cada pensamiento Mi Dios Tú conoces Todo de nuestra vida Y sabes De lo que tenemos Necesidad En esta hora Mi Dios Yo te pido Que esta palabra Señor Llega a lo más profundo De los corazones De todo lo que estamos aquí Y que no seamos Oídores Olvidadizos Sino que seamos Hacedores De la misma Señor Oramos por las personas Que están a través De YouTube En esta hora Señor Los que están viendo Ahora Y los que verán Después Señor Allégate a cada uno De ellos En el nombre de Jesús Gracias por esta oportunidad Que tú nos das Mi Dios Habrá alguien Que necesita la oración Ponga su mano en alto Yo quiero orar Por ti Si alguien necesita La oración Que bueno Manuel Que bueno Alguien más Alguien más Señor Si Señor Hay alguien más Alguien más Padre que en el nombre De Jesús Yo vengo delante De ti confiadamente Tú conoces Señor Tú conoces Tú conoces Las circunstancias Tú conoces Todo lo que está pasando Mi Dios Nada para ti Es oculto Y tú tienes propósito En todas las cosas Porque tu palabra dice Señor Que todo obra para bien Para los que según Tu propósito Hemos sido llamados Señor Te pido por estas vidas Señor Por Candy Por su hijo Están pidiendo ahora mismo Por un milagro Señor Te pido Uno mi fe A la de ellos Padre Y te pido Que ellos puedan Volver testificando Señor Y que su fe No sea avergonzada Señor Igual que la de negro En estas horas Señor Que no sea avergonzada En el nombre Poderoso De Jesús Amén Que Jehová te bendiga Y te guarde Que Jehová Alce su rostro Sobre ti Que Jehová Alce su rostro Sobre ti Y tenga de ti Misericordia Y ponga En ti Paz